Estaba oyendo la radio en la cama y el señor Da Silva Santos Jr. estaba marcando un gol, o sea que me consta que estaba en las labores propias de su profesión. Cuando lo consideren oportuno no pasa nada, se marchan y ya está. O sea, yo sé que su hijo está jugando al fútbol en Marsella contra el Olympique, a ver, eso lo sé. ¡Gracias!